Continuo con Islas Nicolás, estoy muy cansada porque mañana tengo clases y las empiezo bastante temprano, entonces bueno, voy a tener que empezar mis clases temprano, entonces no es algo muy bueno. Es reconfortante, pero algo en mi interior me dice que no podrá arreglarlo todo, las cosas, ah, arreglar las cosas, perdón. No hay nadie más que tú, Jane, tú serás mi esposa, te lo prometo. Ay, pobrecita. De pronto me llega la voz de Nicolás, he vuelto al presente. Cuenta de nuevo para despertarme, parpadeo varias veces, incrédula. Reconozco el salón y veo a Nicolás sentado en el sillón frente a mí. Nicolás, ¿ha funcionado? Nicolás me observa un largo momento, su mirada parece clavarse en mí. Entonces, ¿has visto algo? Cuéntame. No le quiero dudar mejor, no quiero mentirle. Sé que debería contárselo todo, pero dudo. He salido tan pronto del bosque. Pues todo está bastante borroso y yo... ¿Qué ha ocurrido? Estabas en tu sueño desde hacía varios minutos, pero no respondías. ¿Te has encontrado con alguna dificultad? Suelto un profundo suspiro. De nada sirve mentir. Sí, porque acabará por descubrirlo forzosamente a la verdad de una u otra forma. No lo he conseguido. No debe ser tan receptivo... No debe ser tan receptivo como crees. Creías, creías. Ok. No he conseguido identificar la sombra en el bosque. Es normal. Era la primera vez. No puedo pedirte que domines ya tu don. Acabas de saber que lo tienes. Observarlo. Analizo el rostro de Nicolá en busca de algún rastro de excepción, pero sus rasgos se mantienen impasibles. Se le invita a mirarme con una mirada neutra. ¿A dónde te ha llevado tu sueño si no era el bosque? Estaba contigo. Nos encontramos en una hermosa vivienda de Londres. A decir verdad, me cuesta mucho saber quién es quién, entre sueño y realidad. Es complicado para mí, ¿sabes? En mis sueños soy yo y al mismo tiempo otra persona. A veces, ya no sé quién soy realmente. En este sueño Nicolá me hablaba de boda. Manténle su mirada. Al decirle esta revelación, clavo mi mirada a la suya para observar su reacción. No te preocupes, Jane. Debes distinguir pasado y presente. Esa mujer que eres en tus sueños no eres realmente tú. Oh, ya me había dado cuenta. Gracias. Ya sé que no soy yo, pero me gustaría saber quién es ella realmente. No es un simple espíritu que me ha elegido. Me doy cuenta de que nos parecemos como dos gotas de agua y que todo el mundo le llama Jane. Es tan surrealista. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo de momento, pero tus sueños nos ayudarán a comprender lo que pasa ahora. ¿Es extraño? Nunca he creído en las coincidencias, pero en este caso tengo motivos para hacerme preguntas. El gran amor del pasado de Nicolá que se parecía y se llamaba igual que yo. Es más bien extraño. Pero, ¿cómo explicar su sueño? Que sus sueños es... ¿Qué sueño estas cosas? Yo que no conozco a esa mujer. Claro, y casi que a Nicolá tampoco. Recuerdo las explicaciones del profesor John sobre la reencarnación y las vidas anteriores. ¿Podría ser esa mujer que se llama igual que yo? ¿Sea realmente yo en una vida pasada? Ahora ya no sé qué pensar. Estoy completamente perdida. Me gustaría tanto que Nicolá me diera más explicaciones. Preguntarle. Es ahora o nunca el momento para preguntarles. Solo estamos él y yo. Lo que no suele pasar. ¿Qué ocurrió entre ustedes? Quiero decirse... Me interrumpo inmediatamente porque no quiero que se imagine cosas. Aún así, he soñado que íbamos a casarnos. Y no quiero tampoco que crea que estoy enamorada de él. Nicolá parece adivinar mis pensamientos. Tranquila. Sé muy bien que no eres tú quien sueña con casarse conmigo. Mira, si me lo preguntas a mí directamente... No, no me dan caso. Estoy muy tonta. Solo es un lejano recuerdo. Veo entonces los ojos de Nicolá cubrirse de nuevo con un velo de tristeza. De todas formas, esa boda nunca tuvo lugar. Ay, me quitaron a mi amada mucho antes y de la manera más cruel. Has soñado con la cripta. Así que sabes que ella fue asesinada. Asiento con la cabeza, incómoda. Es difícil no recobrar la visión de mi cuerpo yaciendo entre cuatro tablas de madera. Esa imagen tenía algo realmente traumático. Mi Nicolá de poesito. Si con esto no me convierto en esquizofrénica tendré suerte. Esa noche en el bosque ocurre algo horrible. Eso es lo que parecía. Me parecía. Todas las sensaciones que sentía durante mi sueño me lo confirman. Si creo a mis emociones. En aquel momento estoy segura de que ella sabía... Sería su funes de suerte. Antes incluso de morir. Nicolá parece notar mi malestar porque se acerca a mí y me viene a sentarse a mi lado. Me coge las manos y las aprieta a las suyas. Ay, qué lindo. Sentirle tan cerca me turba. Es totalmente diferente de mis sueños. En la realidad no me siento tan cercana a él. Inmediatamente noto que sus manos están heladas. Lo que me recuerda al origen y su cuerpo de niño tan frío. Después de su muerte me hundí como si me hubieran arrancado el corazón. Ay, mi niño. Esa trágica noche fue el desencadenante de muchas cosas. Entre ellas mi transformación. En ese momento su mirada se vuelve triste y lo encuentro enternecido. En enterneador. Me gustaría estrecharlo entre mis brazos pero no estoy segura de que entienda un gesto tan familiar. Ay, mi niño. Pobrecito. Me rompieron su corazón. Pincho Víctor. Ya me les revelo. Ok, aquí está la imagen de la chica, el funeral, cuando estaba Nicolai llorando en el atahur. Y esta es la última imagen que gané. ¿Qué? Gané. ¿Qué hicieras? No, que compré, perdón. No las gano. Las que he tenido que comprar pues son todas, literal. Nada más no he tenido que comprar la primera. Es gratis, pero en serio. Les quiero a todos. Ay, Nicolai, me va a salir un ojo de la cara, literal. Voy a vender mi ojo y mi riñón, por si les interesa. Nada más para poder consolidarme en cuanto a la ruta de Nicolai. Les quiero a todos. Bye.